Bueno, señores, hace poco hubo un debate donde Vox no participó, bueno, quería hablar de él, simplemente que estuvo mal y a mí me ha parecido un fracaso, porque yo creí que iban a hablar de las medidas económicas, de las pensiones, de los impuestos, y no, hablaron de lo, más de lo mismo, Cataluña y compañía. Pero bueno, ya que estoy, os juego aquí el juego que he creado, hay un juego llamado Pullman Asgire, que sigue la guía, espera, me he equivocado, que sigue la guía, todo lo de Pokémon, y yo he agarrado el juego, he hecho unas modificaciones, y os lo he puesto, abajo en la descripción hay un enlace, los cargos, hasta luego. ¡Gracias!